Tenemos acá una entrevista muy especial para nosotros. La semana pasada conversamos con Cristian Quintero del Cliquiti que clasificó a la final de la Copa Uruguaya. Cliquiti, ¿cómo estás? Buena tarde, panameña. Me imagino que también sigue siendo tarde Uruguaya en Montevideo. Cristian, bienvenido al marcador. Cuéntanos, ¿cómo es esto que se metieron tu equipo en la final de la Copa Uruguaya? Cuéntame todos estos detalles. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, contento por lo que me está pasando personalmente y en lo grupal con el equipo. Bueno, era la primera vez que se hace la Copa Uruguay. Y bueno, estábamos pasando por un buen momento sabiendo que éramos un equipo de segunda, teníamos que empezar más atrás, tipo en ronda de grupos, por lo menos Nacional, Peñarol, ya ellos tenían que esperar estilo en cuarta y final y eso. Y bueno, se nos da un buen recorrido. Hemos dejado a grandes equipos atrás y después se nos da con Peñarol y sabiendo los que nos estábamos jugando todo el grupo y sabiendo que habíamos tenido el marcador abajo en la ida, nosotros estamos convencidos que a la vuelta íbamos a clasificar y mire que se nos da la oportunidad de estar en la final histórica para el club y bueno, aprovechar este momento al máximo. Cristian, te voy a saludar el Chepe Bomba. Chepe, para que se oleas a Cristian, porque al final, Chepe, La Luz FC, esto parece un equipo como de iglesia evangélica, que uno te dice, busca la luz. Explícame un poquito el nombre, Cristian, porque el nombre es curioso. Es como si se llamara, no sé, a mí me parece que La Luz es un nombre espiritual, ¿tiene alguna connotación espiritual? No, la historia va por el barrio donde se reunían, porque era como una cantina. Ah, no, no digas que La Luz era una cantina, yo la agarré toda. Los que crearon La Luz se reunían en la cantina, porque era el único lugar del barrio que tenía luz la cantina. Ah, ok. Y se reunían todos ahí, los jugadores y eso, y celebraban ahí, porque era el único lugar del barrio que tenía luz. Wow. Y de ahí viene el nombre de La Luz. La Luz FC. Chepe, para que se lo hagas a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal la experiencia de enfrentarte a un titán, a un grande de Uruguay como Peñarol? El fútbol que ejerciste, los 45 minutos que viste acción, ¿cómo lo evalúas y qué tal ese aprendizaje, no? La verdad, contento. Me había preparado muy bien para ese partido y bueno, se me dan las cosas. Personalmente, entro en el segundo tiempo y puedo ayudar al equipo a darle un empuje en la parte de adelante, sabiendo que nos quedamos con un jugador menos y la verdad no se vio que teníamos uno menos. Y bueno, fue un gusto afrontar ese partido porque sabíamos que estamos jugando con un grande acá de Uruguay. Cristian, te voy a saludar la leyenda, Víctor René Mendieta. Leyenda, no todos los días en este primer torneo, yo recuerdo que acá en Panamá hubo dos torneos, la Copa Satelital y luego la Copa Panamá, que una la ganó, ¿qué? Costa del Este. Costa del Este fue la última que se ganó. Y la anterior la ganó Chorrillo o Universitario, si mal no recuerdo. Leyenda, para que saludes a Cristian. ¿Qué tal Cristian? Saludos, saludos y felicitaciones a la vez. Gracias, gracias. La verdad, pareciera hasta absurdo, ¿no? Cuando uno ve esta, o tú, o nosotros que estamos del lado de acá, que vemos esa evolución, ese crecimiento, ese camino que vas llevando, pero ese camino que vas llevando paulatinamente, consensuadamente, deportivamente, allá en Uruguay, es el camino correcto que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Y lo digo porque estos torneos, pareciera que nadie lo ve, pero en el fútbol uruguayo, ganarle, pegarle a Peñarol, a Nacional, a esos equipos grandes, en el torneo que sea, y que tengas, hayas tenido minutos de poder participar, la verdad, eso te dice a ti, que primero te toman en cuenta, que eres parte importante del equipo donde estás, independientemente si eres titular o suplente. Entonces, reitero en lo que te dije la vez pasada, aprovechalo, no desmayes. Tienes una gran oportunidad en tu vida, en un país que de ahí saltas el charco automáticamente, a la división que sea. Entonces, estos puntos, estos espacios se te están dando porque eres buen jugador, porque tienes talento y estás en el fútbol uruguayo, que es el fútbol, uno de los más importantes a nivel de Sudamérica. Sí, muchas gracias, de verdad. Ha sido noticia esto acá, las redes, todos los noticieros, ha sido la verdad una locura. Nosotros, ganarle a Peñarol ha revolucionado prácticamente al país, los noticieros, la gente nacional contenta porque le ganamos a Peñarol. No, le toca subir el fútbol, otra cosa, la verdad. ¿Cómo se el Alcorcón cuando le pegó al Real Madrid? Lo que más hicieron mofa de eso, burla, fueron los fanáticos del Barcelona con ese popular Alcorconazo. Raúl Ochoa te va a saludar, Cristian. Cristian, este torneo, ganarlo, ¿te lleva al equipo La Luz FC hacia algún torneo sudamericano? ¿Se clasifica a la sudamericana? No, 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 este no. Tendríamos que estar en primera división y ahí sí tendríamos la chance de jugar a sudamericana o el otro año, esta copa no. Ok. Raúl. ¿Cómo estás, Cristian? Felicidades. Me imagino que cada vez que hoy en frío ves que tu sacrificio, tu toma de decisión de este año de un equipo de segunda, ahora pegarle un Peñarol, ya ascendiste a primera división, pero ahora te vas a enfrentar defensores o progreso. ¿Cuál de estos dos equipos se espera La Luz jugar? Bueno, la verdad es un partido difícil, ¿no? Defensores de primera y progreso de segunda. Y bueno, nosotros nos hemos enfrentado a progreso y quedamos uno a uno con ellos. Es buen equipo. Incluso iban perdiendo contra Defensor y le empatan sobre la hora. Así que la llave está cerrada y bueno, esperemos que gane el mejor y los esperamos en la final. Oye, ¿quién eliminó a Nacional, Cristian? Rampla. Wow. Y nosotros nos tocó con Rampla y le ganamos 3-2 a Rampla. Wow, espérate, Leyenda, para que te hagan la... Una rapidito, Cristian. Espérate que está George Dance. Ah, perdón. Sí. Perdón, perdón. Cristian, repíteme cuándo es la final. ¿Qué día? Partido único y de vuelta. ¿Cómo es la vuelta? Escuché que es el 13, partido único. Partido único. Dominó el 13. Ah, ok. ¿Dónde va a ser? ¿En el Estadio Nacional, Centenario? Centenario. ¿Dónde? Centenario. Centenario, sí, que se cortaba. Leyenda. Cristian, ahora que estás allá, midiendo las dos fuerzas, más que todo del fútbol, fútbol panameño, fútbol uruguayo, estando en esa categoría, en la segunda edición, ¿qué nivel ves? ¿Cómo evalúas lo que estás viviendo ahora mismo allá, el nivel futbolístico, a lo que tenías aquí en Panamá? ¿Es alto, competitivo, es otro nivel el que estás viviendo en este momento a lo que viviste en Panamá con los equipos y la selección nacional? Bueno, la segunda que me tocó es casi parecida a la de Panamá. Muy competitivo, se vea mucho al roce y bueno, todo eso. Ahora que nos hemos enfrentado con lo de primera, juegan más posicionalmente y te dan más chance de jugar, pero en segunda, sí, no te dan mucho tiempo a la hora de recibir y esas cosas. te vas llevando la pata de una vez. Cristian, gracias por estar con nosotros acá en el marcador, felicidades de antemano por lo que acaba de acontecer con tu equipo a la luz que va a ir a la final de la Copa Uruguay. Lamentablemente, esta Copa no está dando ningún cupo para Sudamérica, pero me imagino que la organización va a apelar hacia eso, como pasa con la Copa del Rey, el campeón de la Copa del Rey va directo a la Europa League, el que gana la Copa Italia también, entre otros torneos que se juegan a nivel de Europa que dan cupos hacia torneos continentales. Un abrazo, Cristian. ¿Quieres enviarle un saludo a toda tu afición, a tus familiares, hasta dónde, a toda la gente del Tauro que debe estar siguiéndote tu carrera allá en Uruguay? A mi familia, un saludo a mi familia, en especial a la gente de La Riviera, allá a toda mi gente de Villalobo también, un saludo y bueno, a toda la fanaticada taurina que bueno, que han visto mi progreso, desde que he estado en la reserva y bueno, saludos a todos y a todo Panamá. Te faltó decir, ¿viste? Como dice Waterman. ¿Viste? ¿Y viste? Y el mate, ¿no? ¿Viste? Y Balmoto también. Ya te veré hablando así, ¿viste? Dale, click it. Un abrazo hasta Montevideo. Dale. Voy a hacer una pausa y tendremos con más el mercado.